Ja, ahí vamos, estamos aprendiendo. Déjame, llegue mi corazón, o al perfume dulce grande, tu nombre es grande y no soy digno. Déjame, arrullame, luchaste a ti, luchaste a ti, déjame que es grande. Déjame, llegue mi corazón, o al perfume dulce grande, tu nombre es grande y no soy digno. Déjame, arrullame, luchaste a ti, luchaste a ti.